El tren transísmico de pasajeros es un fracaso. El número de pasajeros que usa el tren se desplomó 52% entre enero y agosto. 52% en tan solo ocho meses de estar funcionando. Y ya sabe que costó un dineral. Esto preocupa aún más porque uno de los planes centrales de la presidenta Claudia Sheinbaum es hacer más trenes de pasajeros a lo largo del país. Vea usted este reportaje de Mario Gutiérrez Vega. La reactivación del tren de pasajeros en el Istmo de Tehuantepec ha sido un fracaso. En sus primeros ocho meses de funcionamiento, la línea Z que conecta los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz se fue a pique en la cantidad de viajes y de personas que la utilizan. En enero de este año comenzó a todo vapor con un trayecto diario entre ambos puertos y más de 11 mil boletos vendidos. Es decir, al mes realizaba 30 viajes. Pero en junio, el tren solo tuvo 19 recorridos y 3 mil 527 pasajeros. Información obtenida por Latinus Vía Transparencia revela que en julio y agosto sus números siguieron a la baja en comparación con los primeros meses de operación. Por ejemplo, en el trayecto más popular, el de Salina Cruz a Coatzacoalcos, se vendieron 1,461 boletos en los 11 viajes que se hicieron en marzo, mientras que en seis recorridos de agosto apenas se expidieron 848 billetes. Los datos de la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que depende de la Secretaría de Marina, indican que en ocho meses transportó a poco más de 59 mil pasajeros en unos 200 viajes. Esto equivale a un promedio de 295 usuarios por día. De esta forma, en cada una de las 10 estaciones que tiene la línea Z habrían subido solo 29 pasajeros por viaje. La información entregada por el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec revela que en todos estos meses hubo estaciones donde ni siquiera se vendieron 200 boletos. Las expectativas de la Secretaría de Marina sobre la línea Z no se han cumplido. De acuerdo con el Programa Institucional 2023-2024 del Corredor Interoceánico, con la reactivación del tren se buscaba superar la cifra de 3 mil pasajeros diarios que tenía hace años. El declive se hizo evidente a partir de junio. Desde entonces, se suspendió el servicio diario y los viajes de pasajeros se hicieron solo los fines de semana y algunas veces los lunes, de acuerdo con la página de Internet donde se venden los boletos. En octubre la situación es peor. El temporal de lluvias ha provocado la suspensión de los recorridos durante varios días. Con esto, las estadísticas de pasajeros en el Ferrocarril del Istmo apuntan a ser las más bajas del año. Los precios en la línea Z dependen del recorrido que se realice. En los trayectos más largos, que son de Coatzacoalcos a Salina Cruz y viceversa, El boleto cuesta 458 pesos en clase turista y 608 pesos en ejecutiva. Para rehabilitar esta vía de 212 kilómetros que combina el transporte de pasajeros y de carga, el gobierno federal invirtió más de 16 mil millones de pesos. Este malogrado proyecto ferroviario es uno de los que supervisó Bobby López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador. El expresidente le encargó ser su operador en las obras del corredor interoceánico. Bobby asistió a la inauguración de la línea Z el 22 de diciembre del año pasado, donde estuvo en primera fila acompañado de empresarios y funcionarios de la Secretaría de Amanía.